¿Nadie? ¿Cuál? Hechicera, tú lo fuiste, me hechizaste el corazón ¿Puro caquinazo? Eh Ya digo ¿A quién? ¿Algún pavilla? ¿Cómo no? Abrigo de madre, a ver cómo nos sale por ahí Puro visión especial aparente Ahorita vienen las dudas Ahí va Hay mujer lo que has hecho conmigo Después que mi vida no danse la di Tú me has hecho tirarme al odicio Robando en la calle mi amargo sofrir A mi madre que tanto la quiero Que no se compara con tu amor tan cruel Hay veces que me lo has borrado Pobrecita de ella Comprende, mujer Has querido darte mejor vida Y no las pobrezas que te iba a llorar Ahora goza de la mejor vida Y yo aquí perdido sin donde parar Solo tengo el abrigo de madre Que no se compara con tu amor tan cruel Porque en ella no existen rencores Ese amor tan limpio Yo no quiero perder No, 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 no No, 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 no A ver, a ver, a ver la duda A ver cómo nos sale ¿Estás de eso? La viola En San José de Costa Rica Los tomaron prisioneros Ya se extendió la noticia Por todito el mundo entero Así el corrido comienza El señor Garo Quintero Diez agentes federales Le formaron la custodia Por ser un gallo muy fino Nacido allá en Sinaloa Es donde nace el arriario Y el que nace no se logra Por matar a un policía Del gobierno americano Robarse una tapatía Hoy se encuentra procesado El león el rey de las fieras Aunque se encuentre enjaulado Dicen que quieren jugarlo Los gringos hay en Solares Nada más para llevarlo Las manos van a sudarle Se me hace que van a hacerle Lo que el aire le hizo a Juárez Rafael Garo Quintero Rafael Garo Quintero Ya está en su patio otra vez Si creen que ya lo han medido De la cabeza a los pies A que lo quieren los gringos Si es que no canta en inglés La piedra ya está encaulada Pero se oyen los ruquidos Allá por la madrugada Su deseo será incumplido Échense oír la manada Si es que quieren quedar vivos Ahora vamos a conocer mi juego Para ir con la duda A ver cómo nos sale A ver cómo nos sale Mueve el cajoncito complaciendo En el rancho en el cajoncito Terminaron doce vidas Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la piel herida A Javier Torres Han herido Y le anda hirviendo La sangre Dicen que esos asesinos Jamás podrá perdonarles Por el chelo del cajoncito De ese recuerdo Si me tenían programado Ay, nos veremos después Ya se revolteó el chirrión Y ahora va la de al revés Yo no pienso Y me primero Ni tampoco Y me después Me amandar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mí me gusta el peligro Y es que quieren acabarme A mí me persiguen la oscura Y me santiguan los frailes El culiacán a los llanos Está cortito el camino Ya saben dónde encontrarme Le vistió a mis enemigos Ya no maten Ya no maten Ni docente Vengan a acabar conmigo Los valientes Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde Y el valiente no más dura Y el javier lo demostró Desde que lloró en la cuna ¡Suscríbete! 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 Si escuchan señores En el infinito Y hasta la tierra Se oye una negata Están discutiendo Y habló con San Pedro Cuando aparezca Y le lleve la parca El diablo le dice Este me pertenece Es un malandrín Y se va pa'l infierno El diablo le dice Es un hombre muy bueno Ayuda a la gente Y merece este reino San Pedro le dice Ya cállate diablo Espera que muera Y no estés discutiendo Que si hubiera muerto Le contesta el diablo Pero ustedes siempre Lo están protegiendo Con esta legante Yo salgo ganando Porque es que ellos Nunca se ponen de acuerdo Que sigo viviendo Mi vida a mi modo Y lo que me diga Ya me importa un vuelo Vivo mi vida Jugando los dados Mujeres jugando los dados Cantando en parontas Siempre con cachorros Que ha puesto mi cuero Corriendo caballos Si les interesa Señores mi gracia Pregúntenle a Pedro Y le dirán bajario Pregúntenle al diablo Y le contestarán Si me apacitan Y le dicen el mango Dos, tres, sí Dos, tres, sí Dos, tres, sí Dos, tres, sí Ahí está Cuando se aparecen Y le dicen el niño Hay relámpagos y truenos Se alebre están los volcanes Favor de nuestro universo Y en Culiacán hay un niño Al que le digo mi verso Con que hierve la sangre Que circulan por mi bebé Si les estorba mi padre Vayan comprando sus venas Por mi padre doy la vida Con gusto la ofrezco entera No me importa cuánto pesen Si no lo sé de cargar A mí me criaron los lobos Y me enseñaron a hoyar Si vienen comprando el cuero Claro lo van a comprar Música Me voy para una encerrona Con el brazo de Culiacán Con mi conjunto norteño Que me vengan a cantar Besa de regalo caro Del espelo Baltasar Música Voy a darles un consejo Y no quiero acalambrarlos Que lo mejor es de los dados Lo mejor es no jugarlos Vayan odios donde hay tocos Después tendrán que taparlos Música A ver si le calamos A ver cómo sale Tenemos años que no ha tocado el palomito Pero tiene que salir algo A ver cómo sale después Nunca le hemos tocado Pero Ya está, viejo ¡Vamos! Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en la escumbre del guayabo Currucú, currucú, me cantaba el palomito Currucú, currucú, me volvieras unidito En la escumbre del guayabo Dejo del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, me cantaba el palomito Currucú, currucú, me volvieras unidito Música Muela palomita, vuela Vuela por esa fradera Que aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba a don Benito Currucú, currucú, me volvieras unidito La odisea Con diez kilos de la buena Y me dio un millón de pesos Música Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Música Pronto volveré a su brazo Música Pero un día quiso el destino Música Marcarle un nuevo sendero Música La besó en su camino Una mujer con dinero Y le entregó su cariño Música Música Su confianza por el nero Música Música Al lugar donde llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Música Ya no era posible oír Música 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 Rodolfo pensó rendirse Música Cuando rodeado se dio Música Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante Música Música Al ángel lo traicionó Música Cinco muertos al instante Música Música Derrinche de una mujer Música Música Además un traficante Nacido de Monterrey Música 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 Ah, lo voy a conocer por ahí. Mario Portillo, ¿cómo no? Vamos a conocer. La vuelta con Rirka, ¿cómo no? También Mario Portillo, vamos a conocer una por una por ahí. Te debo, mi vida. Estamos a gusto. Es lo que cuenta, ¿verdad, compad? Ahí va. Ahí viene, en caliente. Una noche de mi vida te encontré por mi camino. Y no te puedo olvidar. Yo no sé si fue el destino, el que quiso vernos juntos, o fue la casualidad. Lo que sí quiero decirte es que te quiero con el alma, que te adoro hasta la muerte. Que si tú me abandonarás, culparía yo el destino por la cruel fatalidad. Una noche de mi vida te encontré por mi camino. Y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Y no te puedo olvidar. Que si tú me abandonarás, culparía yo el destino por la cruel fatalidad. Que si tú me abandonarás, culparía yo el destino por mi camino. Y no te puedo olvidar. la duda, ¿cómo no? Ahí está, ahí está. Complacido con la duda, la que le hizo falta Felipe. Ahí viene también, cuernita, hermano y dos, chingaban, ¿cómo no? El cielo estaba en tiniebla, la lluvia duró tres días. Y una mujer en la sierra, con su dolor se abatía, y así bajo entre barrancos, y miran la luz del día. En contra de aquel diluvio, la mujer ajustó el paso. Buscando una curandera, cerca de Badiraguato, creyendo que por un golpe, miraste de su embarazo. Dérame, ¿por qué te aguantes? Te dijo la curandera. Esta criatura es muy grande, muchas personas lo esperan, para el pueblo y para mucha gente, para el pueblo y para mucha gente, se acabará la pobreza. Será tan reconocido, por los primeros lugares, más fama que los artistas, crecieron como un diamante, tendrán también sus problemas, siempre saldrá adelante. Con el pasar de los años, el niño creció en el campo, llegando a su adolescencia, ya dominaba el trabajo, los golpes en su carrera, se la hacen de los brincando. No mire como el ninguno, amigo como él no existe, muy bueno para el negocio, que nada lo pone triste, sabe marcarle el terreno, a la farranda y el vidrio. No quiere Estados Unidos, pero nunca lo tendrá, el México fue aprendido, le dieron su libertad, porque le tuvieron miedo, al señor Chapo Guzmán. Cuando el arriero es pendejo, le echó la bronca a la muda, y la salida tiene el cerco, pero solo tú pedí una, más dos kilómetros y medio, va a llegar hasta la tuna. Le dejó el corral, el toro, pues no le gustó lo plano. Se hizo amigo de los topos, y enemigo de marranos, porque aunque el corral sea de oro, él prefiere sus barrancos. Son muchas cosas que pasan, y en la rieron y se enteran, muy por debajo del agua, al bien dicho de la tierra, algo encuentra aquel que escarba, y no les hablo de piedra. Este toro no se arrea, ni mucho menos se monta, porque no existen correas, y si existen elastrosas, muy difícil se la vea, y gritos cuando estrosas. ¿Será que los tiene gordos, para morder el mecate? Y algunos se hacen los gordos, eso ya es un sol y aparte, y respeto pa' los topos, a mi tierra pa' que pasen. Aparte de este borrallo, que este toro es de ventral, no cualquiera lo ha logrado, no salí y lo lleva ya, que el suelo esté muy plano, el perriere es tu borrallo. Los barandales del puente, se estremece cuando paso, madrina mía, dame un abrazo. dame tu mano morena, para subir al tranvía, que está cayendo la nieve fría. si está cayendo, que caiga, que caiga poco a poquito, morina mía, dame un besito. esto ahora es así, te quiero. de todas a ti, te quiero. te la hace mal, no hago caso, porena mía, dame un abrazo. ya con esta y me despido. entre perfume y azares, aquí se acaban los barandales. armani cuernito grabados, te debo mi vida, armani cuerno grabado. la favorita, mi compa César. si señor, yo soy de rancho. buruja, aquí no. La Odisea. Recuerdo yo la sierra Donde vivía muy tranquilo Hoy me han pasado en California Repartiendo puros kilos Como ando en el contrabando Traigo la vida en un hilo Con dos bueyes por delante Que jalaban el alado Guarachis de tres piquetes Y mi pan de talón parecido Como hacer uno billete Era mi sueño adorado A la orilla del arroyo Empecé a sembrar la rama Y a palabra con los guachos Porque esa era mi tirada Ahora la paso gozando Siete días de la semana Yo espero en el otro lado La cosecha de mi gente Con puro gallo jugado Me la paso diariamente Siempre levantando el vuelo Para despejarme la mente Cuando regreso a mi rancho Me miran con mucho empeño Me llevo dinero y vino Y algo pa' quitar el sueño Y hasta mi caballo viejo Se pega uno con su dueño Soy de la sierra señores No se lo voy a negar Porque soy hombre derecho Sabido respetar La muerte siempre me busca Pero no me puede hallar Un placer por Pornito Armando Y voy a tener ahorita la lista La duda Mándeme Mándeme Ya